Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Y bueno, antes de empezar con el vídeo en sí, os quiero comentar... No sé si os habéis dado cuenta que los tutoriales que voy subiendo son de hace unos años, ¿vale? Son sobre 2018, 2019, incluso ya uno de 2017, ¿vale? Al final, como YouTube es una plataforma donde yo subo el contenido de forma gratuita, ¿vale? No gano nada con esto, he decidido por qué no también subir este tutorial que creo que es fecha de 2017, ¿vale? Y lo he hecho porque al final la base es exactamente la misma, ¿vale? Aquí trabajaremos con este plugin, ¿vale? Se llama Terrain Tools de ZBrush Y bueno, básicamente lo que veréis es el ZBrush de 2018 o 2017, ¿vale? Pero eso no importa, no cambia mucho, ¿vale? Incluso el plugin es prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando empecé el curso veréis que os hablo de otra página, ¿vale? Bueno, no hagáis caso de esto, en este caso os tenéis que bajar el plugin desde esta página de Artestation, ¿vale? Ponéis estas palabras en Google y aquí os podéis comprar este plugin, ¿de acuerdo? En cuanto a todo lo demás, pues nada, comentaros esto Tengo pensado a partir de diciembre más o menos empezar a subir tutoriales ya actuales, ¿vale? Y de muchos más softwares enfocados al 3D como Substance Painter, KeyShot, Marc Mosset, Houdini, ¿vale? Y bueno, lo que vais viendo ahora son tutoriales que voy subiendo que son antiguos, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Como digo, os bajáis el plugin desde aquí y no hagáis mucho caso de lo que vais al principio del curso, ¿vale? Porque como digo es un poco antiguo Así que nada, espero que os vaya bien y seguimos Hola a todos, bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a generar terrenos, montañas y en definitiva superficies naturales Para esto nos valdremos de ZBrush 8, aunque también podemos usar otras versiones anteriores a la número 8 Usaremos también el plugin de ZBrush Therrine Tool Ya que dejando de lado su precio de apenas 2 dólares y medio es una de las mejores formas de producir este tipo de escenarios Este plugin además ha sido usado de forma profesional para producciones y videojuegos Y gracias a él podemos profundizar en la creación de todos estos elementos Por otro lado, también usaremos el motor de Endrender Externo KeyShot Ya que hoy en día es la mejor combinación con el programa de Pixologic Ya que ya han unido fuerzas y se complementan a la perfección KeyShot de hecho es el único motor de Endrender Externo que permite la completa unión con ZBrush Para ello nos valdremos de un plugin gratuito de KeyShot que permite exportar nuestros modelos con un solo botón a KeyShot Para generar allí el render de nuestro trabajo Así podemos ir de un programa a otro con suma facilidad Conservando además muchas características de ZBrush como los colores o los materiales Y haciendo un solo clic pasar nuestro modelo de un lado a otro Aunque ZBrush es un programa inmenso El uso de algunos plugins ya preinstalados como Desimetion Master, Multimap Exporter Lo hace aún más grande Si además le añadimos estos dos plugins, KeyShot y TerrainTools Conseguimos un potentísimo software Para descargar TerrainTools solo tenéis que ir a este enlace Que os pongo Y para KeyShot Y su plugin podéis bajaros una demo en este otro enlace que también os adjunto ¿De acuerdo? Os voy a pasar junto con el curso un documento con los enlaces igualmente Además también os pasaré un archivo con la interfaz del programa que uso ¿De acuerdo? Como ya sabéis para Instalar cualquier tipo de plugin al iniciar el programa Basta con iniciar el programa e ir a Zscript Y aquí en Load Cargar el archivo ¿Vale? Donde tengáis el archivo del plugin que os habéis bajado Por ejemplo Este de aquí es otro plugin ¿Vale? Pues yo abriría la carpeta y cargaría este archivo de aquí Para que ese plugin siempre se inicie al cargar el programa Basta con pegar los archivos del plugin en la carpeta Disco local, etc. Es decir Abrimos la ubicación de nuestro ejecutable En abrir la ubicación del archivo Aquí nos vamos a Zstartup Y aquí dentro en Zplugins 64 o 32 bits Dependiendo del Zbrush que tengáis Aquí pegamos los archivos del plugin que os bajéis ¿Vale? De este plugin o de cualquier otro Para el plugin de Keyshot Os bajaréis un ejecutable que simplemente tendréis que instalar Por último Deciros que es muy recomendable El uso de tableta gráfica Aunque no imprescindible Ni mucho menos ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Bien Hola a todos Bienvenidos a esta segunda parte del curso Primero de todo Vamos a abrir Zbrush Y en Preference Config Vamos a Load UI A cargar el archivo de interfaz Que yo uso para trabajar Tiene una serie de accesos directos Y os irá muy bien Para tenerlo todo más a mano Así que abrís el archivo Donde lo tengáis Leáis que sí Cuando salga la ventana De reiniciar el programa Y volvéis a abrir Zbrush ¿De acuerdo? Así tendréis la interfaz cargada Cuando iniciéis el programa Si le damos A Store Config Guardamos Esa interfaz por defecto Dicho esto Bien Ahora sí Vamos a empezar Como ya hemos instalado El plugin en Zbrush Vamos a coger El panel de Plugins Y lo vamos a desacoplar Para meterlo en el espacio izquierdo Así Bien Ahora vamos a buscar El plugin Terrain Tool Como veréis Se nos abrirá Este curioso panel Primero de todo Tenemos El tamaño del documento Con el que queremos trabajar 512 1024 2048 O 4096 ¿Vale? Vamos a elegir 2048 Y hacemos clic Para actualizar el formato Bien En el botón VHDoc Creamos un nuevo documento Con la altura De la ventana Del documento actual En FrameDoc Acercaremos el documento Para que encaje Con la ventana De nuestro documento Esto es importante Luego para los botones Automáticos de trazos ¿De acuerdo? Y en Zoom En Reset Volvemos a la vista inicial Estos iconos de aquí Se pueden usar Para modificar la topología O también para esbozar Lo que sería El inicio del trabajo Ahora lo que vemos O lo que vamos a ver Es Zbrush Trabajando en 2D Primero formaremos Unos trazos ¿Vale? Y luego ya de forma aleatoria Iremos creando Todos los demás Dejar también claro Por otro lado Que en este curso Podéis ir haciendo Lo mismo que yo Pero sois libres De generar vuestro propio escenario Aunque controlamos todo A través de distintas opciones El resultado final Y la forma de trabajar En otros aspectos Es totalmente aleatoria Así que os animo A que mientras hacéis el curso Vayáis probando Diferentes opciones Y generando Nuevas formas ¿Vale? Bien Con Elevation Brush Vamos a crear estas zonas Donde esbozamos La colocación de las masas Es decir Donde van a ir Las montañas Así A más grande la esfera Más elevada Estará esta zona Como podéis comprobar Ahora tampoco Podremos mover la cámara Ya que estamos dentro De un espacio 2D Si podemos Manejar la intensidad Del pincel Y aunque se mueva La otra línea De control De intensidad Del color Solamente estaremos Por el momento Manejando la intensidad De la geometría Digamos No del color Bien Ahora con Spray Elevation Bajaremos la intensidad Y pintaremos Por encima Con trazos delicados Y deformando Una especie De manchas ¿De acuerdo? Así Tanto este botón Como este No los vamos a usar Por el momento El botón De Stamp Brush Nos permite Estampar alfas ¿De acuerdo? Con Sediment Brush Y poca intensidad Lo que vamos a generar Es una especie De sedimientos Al modelo Y con el pincel Blur Suavizamos Todo lo que vamos haciendo Finalmente Con el pincel Slide Brush Creamos unos zurcos Que bien puede Servir para definir Cortes Y orografías De la zona ¿De acuerdo? Como veis Este panel Sirve para generar Estas montañas De forma más manual Si ahora nos vamos A Make 3D Veremos que en ZBrush Se encarga de interpretar Lo que habíamos hecho Y genera un mapa Donde se ven los relieves De nuestro trabajo previo Las partes más oscuras Quedan por debajo De las más claras Que son los puntos más altos ¿De acuerdo? Esto funciona igual Que los mapas de desplazamiento En el 3D tradicional Bien Visto esto Vamos a hacer un nuevo documento Y volveremos a generar Una imagen aleatoria Con los pinceles Que ya hemos visto Bien Nos vamos a Document New Document Y volvemos A pintar Otra forma Como hemos visto Anteriormente Seleccionamos el pincel De elevación Y vamos creando Estas esferas De forma aleatoria Para ir viendo Donde estará La elevación De la zona Y que serán Las zonas más bajas Bien Ahora En el panel de strokes Lo desplegamos Y a partir de aquí Está el verdadero potencial De este plugin ¿De acuerdo? En elevación Hacemos un uso aleatorio De lo que era El pincel Que acabamos de usar Se generan Por así decirlo Unos trazos De forma aleatoria Y se forman Los mismos montículos Pero repartidos Pues de forma distinta Es para empezar A hacer lo que sería La orografía De la superficie Con center elevation Determinamos Con qué frecuencia Esos trazos aleatorios Se encuentran En el documento central ¿Vale? Y en gsides Determinamos el tamaño De esos trazos aleatorios Como ya tenemos Una forma previa creada Se respetará Lo que hemos hecho Así que Siempre tenemos Cierto control Ponemos el Hunter Sides A 100 Y el Center Elevation A 100 Y el gsides A 200 Y le damos A Elevation Como veis Se nos formará Una forma aleatoria Con nuevas formas Podemos seguir dándole Elevation O decidir De quedarnos Ya con la forma Definitiva Con la acción Slides Lo que hacemos Es generar Un trayecto descendente Con el pincel De manchado En modo agregar Sería para empezar A crear los surcos Que tiene una montaña ¿Vale? En sldura Determinamos La duración Del efecto Y en slint La intensidad De esos surcos ¿Vale? Mientras que en sides Obviamente Determinamos El tamaño Lo primero Lo dejamos En 500 Lo segundo En 75 Y lo tercero En 75 También Y ahora Le damos A slide Y se generan Todos esos surcos Podemos repetir La operación Cambiando algunos parámetros Y volver a darle click Para generar nuevos surcos Por ejemplo Bajamos el tamaño Y la intensidad ¿De acuerdo? Drops Hace lo mismo Que slides Pero en cortes Mucho más pequeños Digamos que slide Ponemos las masas grandes Y en drops Se generan Masas más pequeñas Cortes más pequeños En duración Obviamente Determinamos La duración Del efecto Y en sides El tamaño Del corte De esos trazos Marcamos 3 En sides Y 20 En duración Le damos click A drops Y vemos el efecto Que causa Si volvemos Si le volvemos A dar click Generamos más trazos Aleatorios ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora veremos la opción T-Race Que es donde generamos trazos Que siguen el contorno de la montaña Así conseguimos crear esas especies De zonas escalonadas Y balcones Que se consiguen por ejemplo En el Gran Cañón de Colorado En duración Determinamos La duración Del efecto El ángulo El ángulo De esos trazos Y en los controles De deslizamientos Como es Minisloop Controlamos Donde se realizan Los trazos Los valores altos Limitarán los trazos A las áreas de paso Con pendientes altas Mientras que los valores bajos Van a generar trazos En todas partes En softness Marcamos el suavizado De ese efecto Y como siempre En size El tamaño Y en intensidad Pues la intensidad De este efecto Estos dos botones De aquí Solamente son para seleccionar El preajuste El primero Preajuste del pincel El primero Y el segundo Para dejar los valores Del trazo Por debajo del cursor ¿Vale? Así que Le damos click Fijaos Que aquí el programa Lo que hace Es unos surcos Por todo El contorno De la montaña Creando Como digo Estos balcones Y estas grietas ¿De acuerdo? Bien Ahora vamos a Driver Que como su propio nombre Indica Con esto Creamos Los lechos Por donde pasaría El agua Esta función Lo que hace Es crear trazos Hacia la parte superior Con el cepillo De manchas En el modo secundario Primero encuentra Su camino Cuesta abajo Siguiendo Lo que es El gradiente De pendientes Desde altitudes Más altas A más bajas Y luego pasa Por ese camino Hacia atrás Erosionando Toda la superficie ¿Vale? Con big Y soft Son efectos Muy similares Pero utilizan Un tamaño De pincel Más grande En el primero Y en el caso De soft Utilizamos Un desenfoque Le damos A driver Y fijaos Que aunque El efecto Sea muy leve Se consigue Algunos Surcos Si le damos A big Veis El efecto Es más Es más claro Bien Aquí abajo En sedimentación Erosión Y tamaño Podemos subir Algo Estos parámetros Para ir viendo Que efecto Causan ¿Vale? Luego le damos A driver Para ver Ese efecto Bien Ahora vamos A filters Bien En este panel Contiene Todos los elementos Necesarios ¿Vale? Que se basan En el procesamiento De mapas De altura Cada vez Que utilizamos Un filtro Se exporta Un psd Se procesa Y luego Se le importa A zbrush Para colocarse En el panel De alfa En la paleta De alfa No hay forma De eliminar Los elementos De la paleta De alfa Por lo que Después usar El filtro Muchas veces Es obligatorio A veces Guardar El documento E iniciar Zbrush ¿Vale? Eso tenerlo En cuenta Los trabajos De sharp Erosión E hidrología Lo que hacen Es mejorar La superficie Con algunas Variaciones De altura En crest En crest E inflate Lo que conseguimos Es mover La superficie Hacia adentro O hacia afuera Siguiendo La dirección Normal En este caso Crest Es muy interesante Porque Lo que consigue Es unos perfiles De montaña Muy claros Mientras que En inflate Con un bajo nivel De esta opción Itineration Y potencia Lo que consigue Es una alternativa Bastante mejor Que lo que es El blur Para suavizar Toda la superficie Sin perder Demasiado Detalle ¿Vale? En este caso Ponemos 12 de itineration 9000 de power Y 1000 de drones Y aplicamos crest Con esto A priori Vamos a perder Un poco De detalle Pero vamos a conseguir Ya el siguiente paso Para convertir Este objeto En un objeto 3D Le damos a crest Y fijaos Que de esta forma Ya conseguimos Además de De un suelo Donde se sustentan Las montañas Ya definir Mucho más Aplanar Estas caras Y como digo Hacer el siguiente paso Para convertir Todo lo que habíamos hecho Antes En un objeto En un objeto 3D ¿Vale? Bien Si ahora nos vamos A sharp Lo que conseguimos Ya definitivamente Es hacer que Estos perfiles Sean mucho más definidos Y sean más semejantes A lo que sería Una montaña Así que le damos A sharp Y aquí Aunque nos carguemos La superficie escalonada Conseguiremos Estos perfiles Estos perfiles De montañosos ¿Vale? Fijaos Finalmente En la parte Que decía De erosión E hidráulic Conseguimos Diferentes efectos Manejando Estos parámetros De aquí Por ejemplo En el primer Erosión Le damos click Y conseguimos Unas erosiones En toda la superficie ¿Veis? Y aquí A través De diferentes Presets Podemos ir jugando Y eligiendo Diferentes Presets Y manejando Estos parámetros Para ver Que efecto Causan En la superficie Por ejemplo En hidráulic Erosion 1 Aplicamos El primer Preset Y le damos Click Para ver Que efecto Genera Podemos ir Haciendo lo mismo Con cada Preset Hidráulic 2 Buscamos Algún Preset Por ejemplo Este Balance De sedimientos Y erosiones Le damos Click Aquí le damos Que no Y fijaos Vale En este caso Es demasiado Exagerado Así que Tendríamos Que bajar Los parámetros De aquí Para que Este efecto No fuera Tan exagerado Finalmente En el 3 Vamos a ver Que efecto Causa Vale Este En la parte De la base De la montaña Crea Estos surcos Estos sedimientos Mucho más Exagerados Bien En defrazer Lo que hacemos Es hinchar Los surcos Sobre todo Los surcos Superiores Los más altos Le damos Click También Para ver El efecto Que causa Bien En definitiva Este panel Como veis Lo que hacemos Es apuntar El trabajo Que hemos hecho Previamente En el panel De strokes Bien Ahora que ya Tenemos La forma Definida Vamos a tocar El panel De color Y mapa Que lo tenemos Aquí ubicado En este panel Podemos tocar El color De todas Estas Superficies Y todas Estas Montañas En el botón De color Texture Podemos cargar Podemos cargar Una textura Y pintar Con ella Sobre la superficie De las montañas Por ejemplo Le damos click Vemos que se nos carga Esta textura Y aquí Y aquí podríamos Y aquí podríamos Perfectamente Ir pintando Esta superficie Del color De la textura Con color Spray Hacemos Lo mismo Pero con la función De spray Del pincel Y finalmente En fill Eligiendo Eligiendo Previamente Un color Pintamos Todo ese objeto De ese color También sabiendo Que manejando Obviamente Los paneles De intensidad De color Podemos pintar Más o menos La superficie ¿Veis? Hay que sacar La textura Y ahora ya Podríamos pintar Sin problema Del color elegido Bien Mask and fill Es la función Que usaremos Para aplicar Máscaras Después de elegir Zonas de pintado Así después Le damos A fill And mask Y pintamos Sobre las superficies Elegidas Creando degradados Y un aspecto De verdad Montañoso Las opciones De aquí abajo Por otro lado Son las máscaras Y los mapas Que iremos creando Para luego ir aplicando Todo este tipo De colores ¿Vale? Así que nada Vamos a elegir Antes de todo Un color Y un material Así que elegimos Por ejemplo Matescap Skin 5 Y un color Por ejemplo No sé Gris Quitamos Cualquier tipo De alfa Que tengamos Y le damos A mask and fill ¿Vale? Usaremos Colores llamativos Para ver mejor Los efectos No os preocupéis Ya que luego De forma calmada Que cada uno Vaya pintando A su gusto Como quieran Las montañas ¿Vale? Vamos a distance map Bajamos la calidad A 5 Si la tenemos A 10 La bajamos A 5 Y aplicamos Y aplicamos De map Ahora por ejemplo Ponemos un color gris Más intenso Y le damos Y le damos a mask and fill ¿Vale? Así pintaremos Solamente las montañas Aplicando un desenfoque Para que el cambio De color No sea tan brusco Podemos darle De click Otra vez A mask and fill Para pintar Más intensamente Si queremos Antes de aplicar Mask and fill Siempre veremos En la parte de alfa Que es la zona Que se va a pintar ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo Muy en cuenta también Bien Ahora vamos a abrir El slope map Y sin tocar nada más Le daremos Al botón Cambiamos el color A un tono Por ejemplo Más granate Y le damos a mask and fill Como vemos Esto lo que va a hacer Es pintar más La zona de las crestas Por otro lado En cavity maps Pintaremos más Las zonas Más hundidas De los surcos Es decir Las cavidades Podemos Como digo Ir dirigiendo colores Bastante llamativos Para si ven mejor Donde actúa la mano Máscara En este caso Pondremos un color Verdoso Y le damos a mask and fill Bueno Primero le damos A esta opción Y ahora le damos A mask and fill ¿Vale? En webmap Pintaremos los surcos Más cercanos A la base De la montaña De la montaña Y por ende Los surcos Más anchos Cogemos un color Por ejemplo Lila Le damos a la opción Y le damos a mask and fill En velocity map En velocity map Lo que pintamos Son esas dos últimas zonas Pero de forma Más delicada Si ponemos un color Por ejemplo Azul claro Y le damos a mask and fill Veremos lo bien que queda ¿Vale? Fijaos Como se crean Estos surcos Que parecen Como de agua O sedimientos Finalmente En and map Lo que pintamos Son los espacios Entre montañas Y las zonas De costa Ponemos un color Más azulado Por ejemplo Y le damos a mask and fill ¿Veis? Bien La opción cero bordes No la vamos a usar Así que Vamos a Prescindir de ella Y aquí abajo Como veis Las opciones de height También las dejamos de lado Y en make dynamics Lo que podemos activar Es la opción esta Para convertir el modelo Aparte de un objeto 3D También en un objeto En dynamics ¿Vale? En este punto Si tenemos ya todo listo Podemos darle Definitivamente A make 3D Para generar nuestra montaña Y así En un entorno 3D Así que le damos click Y como veis Se nos generan Unas montañas Sumamente Bien hechas Modelando de forma tradicional Obviamente esto No lograíamos Un detalle Como este A no ser que Dedicáramos Mucho tiempo Así que Bueno De momento Vamos a dejar Esta parte aquí Y en la siguiente lección Profundizamos más Un poco en todo esto Y trabajamos ya Sobre modelos Que hayamos hecho Yo lo que aconsejo ahora Es que Teniendo en cuenta Todo lo que hemos aprendido En esta lección Hagamos diferentes montañas ¿Vale? Y guardemos Esos documentos Para luego ver Con qué modelo Trabajamos En la siguiente lección Veremos Algunas opciones Que he hecho yo Y trabajaremos ya Sobre ese modelo ¿Vale? Así que nada Hasta ahora Hola a todos Bienvenidos a esta nueva lección Del curso Y bien aquí como veis Ya tengo colocada Una montaña que he hecho ¿Vale? Vosotros Partiendo de las últimas Instrucciones que os he dado En la última lección Pues también como os he dicho antes Podéis practicar Y generar diferentes masas Para quedarnos ya Con una definitiva ¿Vale? Y en este caso yo he elegido esta Y ahora el siguiente paso Pues será bueno Decorar un poco más la escena Con un archivo que os he pasado Que es una cabeza egipcia Que hice hace tiempo ¿Vale? La colocaremos por aquí Pondremos alguna montaña de fondo Y ya pasaremos Esta imagen a Keyshot Para acabar de darle Los últimos detalles ¿Vale? Así que nada Para esto Primero de todo Pues elegid La montaña O las montañas Que os hayan quedado mejor O las que veáis Que tiene más opciones O posibilidades Para trabajar ¿Vale? Y el siguiente paso Es irnos a Load Tool Para cargar Esta cabeza Este archivo Que es un archivo Que hice como digo Hace tiempo ¿Vale? Y con esto Pues ya poder trabajar Tenemos aquí La cabeza Vamos a irnos otra vez A las montañas Y aquí en Insert Insertamos Esta cabeza ¿Vale? Vamos a ver ahora Y vamos a empezar A colocarla En este caso Yo creo que La voy a colocar Por aquí Pero si veo Que queda mal O en otro sitio Puede quedar mejor Pues lo mismo Vosotros Hacen lo mismo ¿Vale? Simplemente se trata De colocar la cabeza Le pondremos un poco De decoración A toda la zona Como tapada Un poco por arena Y algunas grietas Y a eso Luego lo trabajaremos Mejor ¿Vale? Así que vamos a empezar Quitamos la simetría Y colocamos Esta cabeza En la posición Vamos a ver Bien Una vez tengamos Colocada la cabeza El siguiente paso Será empezar a editar Toda la zona del suelo Porque como veis Está demasiado plana Así que simplemente Cogemos algún pincel Como por ejemplo Clay Build Este de aquí Jugamos con el Clay Clay Build Y vamos Haciendo alguna Pertuberancia Sobre la superficie De las montañas ¿Vale? Para que no quede Tan plano Toda esta zona Simplemente Vamos Generando geometría Con una baja opacidad Vamos trazando Vamos trazando Los trazos Con esta tarea Con esta tarea Obviamente Hay muchas zonas Que cuando pongamos La vista definitiva No se van a ver Pero bueno Ahora trabajemos Todo esto Y luego ya Si no nos gusta Donde está colocada La cabeza Pues la colocamos En otro lugar Tampoco es necesario Hacerlo todo Si no queréis Vale Más o menos así No se van a ver No se van a ver Vamos a coger La cabeza La vamos a hacer Un poco más pequeña No se van a ver Un poco más Bien, el siguiente paso, una vez tengamos ya esto colocado Es empezar a ver como queda toda esta escena dentro de KeyShot Para esto tenéis este botón aquí Que simplemente si os habéis instalado el plugin Ahí tenéis que activar Y ahora cuando le demos al botón de Render Vamos a generar esta imagen en nuestro KeyShot directamente Se va a abrir, ¿de acuerdo? Así que le damos clic Y esperamos a que se cargue toda esta escena en nuestro KeyShot Bien, aquí tenemos la escena Y como podemos comprobar El programa es capaz de guardar todas las propiedades De color que ya tenemos en ZBrush Así que ahora solamente vamos a colocar la cámara Con esto nos vamos a Camera Select Look at Point Y hacemos clic donde queremos que enfoque la cámara ¿Vale? En este caso pues por aquí Así, ahora le damos a Down Y ahora podemos acercar la cámara Para visualizar mejor toda esta zona ¿Vale? Si queremos colocar la cámara otra vez en otra selección de vista Vamos a hacer clic a este botón Y en este caso ahora seleccionaríamos esta parte de aquí Así ¿Vale? Y así es más fácil desde aquí ya saber un poco la cámara que tenemos Y generar una nueva cámara Apretando clic en este botón Y bloqueando en el candado la cámara Así ya no nos movemos de esta posición Y podemos ir trabajando de forma secundaria en ZBrush Y luego pues en Case Shot Ir generando pues otras Otro tipo de luces O de materiales En este caso los materiales los vamos a dejar tal cual Y solamente nos vamos a dedicar a poner otra montaña por aquí ¿Vale? Y a generar ya la imagen Así que ahora vamos a ver más o menos De copiar este elemento de las montañas Darle a Duplicar Y ahora colocar estas montañas en otro lado Cogemos el move Y vamos a ir variando la posición de estas otras montañas Le damos clic al botón este Y ahora veríamos como quedaría toda esta escena en Case Shot ¿Veis? Se colocan automáticamente las montañas Sin ningún tipo de problema Vamos simplemente a duplicar esta vez otras montañas Y las vamos a colocar por aquí Un poco más altas Podemos irnos a Case Shot A la cámara libre Y si queremos pues poner otra escena Otra vista En este caso Si la que teníamos anteriormente Pues no nos convencía No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Bien, aquí por ejemplo tenemos esta otra vista que podemos perfectamente agregar una nueva cámara y volver a bloquear con el candado esta cámara. Bien, ahora ya definitivamente vamos a pasar a modificar un poco la zona de la cabeza y así ya cogemos esta toma de cámara definitiva. Así que vamos a acercarnos aquí. Y ahora sencillamente seleccionamos las montañas de esta zona, es decir, esta en este caso y con el pincel y clay vamos a ir agregando un poco de geometría a esta zona para que no parezca que está la cabeza como cortada y mal puesta. Fuimos la intensidad y vamos a ir creando esta geometría. Vale, esta de aquí. Vamos a ir creando Bien, a la cabeza también podemos obviamente podríamos editarla e incluso cortarla y poner otro trozo cortado por aquí. Se pueden hacer muchas cosas. En este caso con el pincel estándar vamos a agregar algún tipo de alfa que pueda hacer que la piedra pueda parecer que está como partida. Vale, para esto bueno vosotros imagino que ya tendréis algún tipo de alfa en este caso también os puedo pasar en el curso veréis algún archivo alguna carpeta con algún archivo alfa para que podáis usar también. ¿De acuerdo? Agregamos estos PSDs y ahora vamos a abrir alguno de ellos y vamos a generar alguna geometría por la cabeza. Bien, por ejemplo cojo este de aquí y con el alto apretado puedo generar estos cortes así hacia adentro Bien, vamos ahora al K-Shot otra vez actualizando la escena y vamos a ver cómo queda. Bien, vamos a dejar esta parte así y el siguiente paso en K-Shot es empezar a trabajar un poco el tema de la iluminación para esto como podéis comprobar en este programa tenemos aquí un panel donde tenemos diferentes paneles o subpaneles en este caso el primer es materiales segundo son colores entorno fondo textura y un panel de favoritos y al otro lado tenemos ya pues otro tipo de panel en este caso de que está compuesta la escena es decir los materiales y los preses que tiene la escena en este caso tiene tres cámaras lo que es las montañas y la cabeza luego tenemos otro subpanel donde vamos viendo los materiales que hemos ido añadiendo a nuestra escena el panel de enviromens que va relacionado con este de aquí obviamente las luces y sus ajustes también la cámara y finalmente el formato de la imagen en este caso nosotros en la parte de materiales tenemos aquí como veis diferentes materiales pero como este plugin de KeyShot aprovecha los materiales que tenemos puestos en ZBrush no haremos uso de esto simplemente para ver un poco como funciona por encima nosotros pondríamos aquí un material por ejemplo a lo que es la cabeza y aquí en material podríamos ver el material añadido en este árbol de cuadro en este cuadro y aquí haciendo doble clic podemos seleccionar la textura o el material y modificarlo simplemente vale podríamos poner un poco más de Rowness con otro tipo de color también en fin hacer diferentes ajustes a todo este material como esto es una introducción solamente a lo que es el plugin de exportación de ZBrush a KeyShot no vamos a profundizar demasiado en este tipo de aspectos pero bueno que sepáis que aquí están los materiales y que obviamente dentro de cada material podéis en propiedades ir modificando todos sus parámetros vale vamos a irnos ahora a color vale en color básicamente tenemos colores y diferentes pantones que podemos usar y el panel de de enviromens este de aquí sí que es importante ya que tenemos una serie de presets que también podemos descargarnos de internet más presets donde vemos diferentes iluminaciones desde en este caso desde el interior vale podemos tener esta por ejemplo esta de aquí del apartamento escenas exteriores escenas de estudio y simulaciones de luz vale de sol en este caso por ejemplo si vamos a exteriores podemos añadir así de esta forma lo que es la esta iluminación a la escena vale como veis además se nos coloca en el fondo que nosotros muy fácilmente en enviromens podemos modificar y quitar ese fondo por ejemplo aquí en background podemos elegir que se vea el fondo en lighting environment o poner por ejemplo un color simplemente por ejemplo un color azul cielo así o incluso podemos poner pues un fondo personalizado sin ningún tipo de problema vale aquí como veis en settings tenemos los ajustes donde podemos elegir pues como será ese tipo de iluminación el contraste el brillo el tamaño vale y aquí en rotación pues podemos girar donde estaría la ubicación del sol por lo tanto cambiar las sombras de todo esto podemos subir la intensidad de la luz vale y así vemos mejor que estamos haciendo lo bueno de esto es que cada tipo de modificación en tiempo real se va actualizando en el visor de KeyShot vale así es muy fácil poder trabajar podemos sin ningún problema elegir otro tipo de iluminaciones y colocarlas en el visor esta por ejemplo esta por ejemplo esta bastante bien da un aspecto de bastante luz solar que nos interesa y ahora pues simplemente se trata de modificar estos parámetros como digo para elegir la luz que más nos guste aquí abajo también tenéis lo que son las sombras proyectadas en el suelo en este caso como no se ve el suelo pues no hace falta las reflexiones en el suelo y que el suelo sea plano vale esto en este caso no lo vamos a usar porque aunque quite esto obviamente como ya el suelo es el propio la propia escena pues no se ve de acuerdo voy a ver si puedo poner una imagen que se proyecte algo mejor las sombras voy girando así veis aquí en este caso estaría la luz totalmente de cara yo creo que dejaré este tipo de luz vale bueno aquí en background como digo lo que podemos es colocar pues un fondo nos puede gustar por ejemplo el tema del cielo como queda para aprovechar ese cielo por ejemplo cogemos este lo ponemos aquí y ahora como veis aparte de cambiar el formato de la imagen que eso luego lo podemos cambiar en preajustes del render sin ningún problema así que no vamos a hacer caso de esto ahora bien yo creo que este está bien ya así que vamos a quedarnos con este fondo igualmente luego también podemos elegir de sacar nuestra imagen exportar nuestra imagen en alfa con el fondo transparente es otra opción también para luego posteriormente en photoshop pues trabajarla de acuerdo bueno el panel de texturas tampoco lo vamos a usar que está aquí como veis tenemos ya diferentes tipos de texturas en los preajustes vale y bueno el siguiente paso es irnos a lighting y aquí tenemos pues como digo también otros presets por ejemplo queremos hacer una imagen de una lata de cerveza en este caso pues en este caso utilizaríamos un tipo de luz diferente utilizaríamos una luz interior con diferentes focos y pondríamos por ejemplo este tipo de luces el de producto ¿por qué? porque eso significa que las luces ya se colocan de forma automática en diferentes posiciones para sacar la mejor iluminación de ese producto hablo de productos de ámbito publicitario vale en este caso estamos haciendo algo totalmente ilustrativo más creativo así que ya podemos elegir básicamente vamos a poner en basic porque ahora mismo si no luego el tiempo de render es demasiado extenso así que vamos a dejarlo de momento así bien finalmente en cámara pues como ya sabéis tenemos también diferentes presets la distancia el giro de la cámara la inclinación y este tipo de giro también que tenemos aquí así que es muy fácil cambiar esto ¿vale? vale también tenemos la opción de que la lente sea en perspectiva o de forma optográfica que obviamente también podemos pues determinar que queda mejor en la forma optográfica que la forma en perspectiva esto ya es cuestión de gustos si la ponemos así obviamente el cielo no se va a ver pero bueno podemos elegir esta configuración hacer una nueva cámara y como ya sabéis bloquearla y ahora nos vamos a otra cámara y podríamos hacer diferentes tomas ¿vale? sin ningún tipo de problema bien finalmente aquí como digo es para elegir el formato de la imagen pero esto es para elegir el formato de la imagen dentro de la interfaz de Keyshot así que no nos interesa esto de momento ¿de acuerdo? aquí en efectos tenemos pues bueno diferentes efectos de cámara que todo esto de todas formas es un poco absurdo ponerlo aquí porque todo este tipo de efectos se suelen poner luego en Photoshop ya que es todo mucho más controlable ¿vale? así que nada vamos a dejar esto así vamos a render y vamos a ver ya de poner los últimos ajustes aquí ¿vale? le ponemos un nombre image le decimos donde queremos guardar este documento en este caso en el escritorio y aquí ponemos lo que decía si en este caso se viera el cielo ahora mismo no se ve y quisiéramos sacar esta imagen en png pues pondríamos png y alfa incluido ¿vale? la transparencia así sacaríamos nuestra imagen con el cielo en transparencia para luego posteriormente ponerle otro tipo de cielo y aquí ahora sí ponemos el formato de la imagen en este caso pues podríamos poner 3000 por 3000 un formato cuadrado o ajustarlo un poco en el tipo de formato ¿no? 4800 por 3000 ¿vale? 72 dpi y aquí nada simplemente son los presets que tenemos ya puestos en Lightning ¿vale? así que le damos a este botón y esperamos a que se genere esta imagen bien ya tenemos nuestra imagen sacada y como veis la hemos cargado a Photoshop vamos a dejar esta parte del curso aquí y en la última lección ya trabajaremos sobre Photoshop con esta imagen vosotros como digo podéis hacer nuevas imágenes partiendo de nuevas montañas hacer en lugar de las típicas montañas hacer estas mesetas que salían aplicando las propiedades en el plugin y en fin y luego colocar pues ya sea la cabeza esta o cualquier otro elemento para darle más un poco más de gracia a lo que es la imagen ¿vale? dejamos como digo esta parte aquí y ahora seguimos en la última lección hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta última parte del curso y bien aquí básicamente lo que haremos ya es sacar nuestra imagen en definitiva aplicando un poco de colores pintando en este caso también la zona de la de la cabeza que ya está muy muy blanca y podemos bueno pues aplicar algunos filtros como digo de forma no destructiva o también con el uso de un plugin en este caso el plugin NIC software de Google un plugin totalmente gratuito para también hacer algunos cambios en los colores y en otras cosillas ¿vale? así que nada para empezar pues colocáis la imagen dentro de Photoshop y ahora pues bueno básicamente dependiendo de como lo hagáis hecho vosotros pues también queréis unos colores u otros en este caso yo he visto que la cabeza está muy blanca así que nada simplemente voy a poner una nueva capa voy a coger un un color un poco amarillento más o menos así y esta capa la pondré en modo multiplicar ¿vale? y ahora simplemente voy a ir pintando esta cabeza de este color como está de una vista bastante lejana tampoco hay que ser excesivamente precisos ahora podemos elegir otro tipo de color un poco más oscuro para hacer la parte de las sombras y también un color un poco más claro para hacer la parte que estaría iluminada ¿vale? más o menos así bien esta capa ahora obviamente también podemos bajarle la opacidad o incluso cambiar el canal para ver si otro canal también también queda bien ¿vale? en este caso creo que nos quedaremos con el canal multiplicar aunque este también está bien el color esto ya es cuestión de gustos ¿de acuerdo? voy a poner el multiplicar y vamos a dejarlo así bien ahora como ya sabéis podemos en fin juntar estas capas en Merge Layers y de forma no destructiva a través de este botón de aquí podemos ir aplicando diferentes modificaciones por ejemplo el balance de colores si nos interesa una zona más verdosa o de otro tono pues podemos sencillamente desde aquí cambiar esos parámetros ¿vale? quizás un poco más amarillo quedaría mejor vamos a añadir por ejemplo ahora brillo y contraste para subir este brillo o bajarlo bajamos en 4 y bajar un poco el contraste a unos 13 bien ahora vamos a poner unas curvas pondremos un punto por aquí y otro por aquí así ¿vale? acordaos que cualquier modificación que hagamos sencillamente desde aquí podemos bajar ese efecto sin ningún problema ¿de acuerdo? bien una vez tengamos esto como digo podemos bajarnos el plugin NIC Software que como digo es un plugin de Google completamente gratuito que nos puede ayudar a hacer todo este tipo de modificaciones también bastante bien ¿vale? para esto nos vamos a Filter una vez lo tengamos instalado y aquí como veis tenemos estos plugins todos forman parte de NIC Collection y los que más podemos usar en este caso por ejemplo son el Anarch FX Pro 2 que simula lo que serían diferentes lentes de cámara y Color FX Pro que es básicamente para hacer modificaciones de color ¿de acuerdo? a través de diferentes filtros y muchas otras cosas le damos clic a Color FX Pro se nos abre esta ventana y aquí sencillamente pues tenemos una serie de filtros también organizados en diferentes temáticas y bien básicamente los que yo tengo marcado con estrellitas son los que más uso ¿vale? el Cross Processing y a través de aquí el método podemos elegir diferentes presets y luego simplemente dando clic aquí y abriendo el punto de control podemos bajar esta opacidad ¿vale? Detail Extractor es para exagerar más los surcos ¿vale? las sombras le ponen mucho más detalle ¿no? a la imagen esto sencillamente podemos volver a activar este botón de aquí y en punto de control le bajamos o le subimos esa intensidad dependiendo de lo que estemos buscando ¿vale? en este caso le pondré un 20% le vamos a darle a aceptar esperamos esperamos que se genere la imagen ¿vale? perfecto y ahora el otro plugin también interesante que podéis experimentar y ver que funciones tiene es el Analog FX Pro que como digo es el que simula lentes de cámara ¿vale? esto para algunas imágenes puede quedar bastante bien veréis que cada cada preset tiene además como antes diferentes modificaciones y parámetros para poder cambiar ¿vale? aquí tenéis en este menú diferentes combinaciones de simulaciones de cámara cámaras antiguas cámara clásica blanco y negro dominantes de color multilentes en fin tenéis un montón de cosas ¿vale? esto se usa bastante en diseño de fotografía en en Mighty Painting también pero bueno en fin se puede usar para muchas cosas entonces ponemos cámara clásica y aquí tenemos como veis ya diferentes presets cargados no bueno simplemente podemos desde aquí modificar todos estos parámetros ¿vale? ponerle sucidad a la imagen arañazos como si simulara una lente sucia poner una viñeta a la imagen fijaos ¿de acuerdo? vamos a modificar esto un poco la lente también ¿veis? fijaos que podemos añadir más o menos y lo interesante de esto en todo caso es hacer una duplicación de capa anteriormente para luego la nueva capa que hagamos con este filtro hacerle una opacidad más baja ¿vale? en este caso vamos a darle a cancelar cogemos este trabajo le damos a duplicar capa ¿ok? y ahora sí vamos a filtro y vamos a ver si nos queda bien alguno de estos filtros de cámara bien la cámara clásica 8 le da ese aspecto bastante interesante a la imagen que además aquí como digo podemos ir modificando ¿vale? vamos a dejar esta imagen le damos a aceptar y ahora sencillamente o cambiamos el canal los canales también o bajamos la opacidad o hacemos ambas cosas para hacer una combinación de imágenes perfecto le damos clic a la selección de esta capa y como ya sabéis en los canales podemos ir con la flechita hacia abajo ir bajando para ir viendo si hay alguna alguna combinación que nos pueda gustar como queda este por ejemplo le da un toque bastante interesante a la imagen este añade bastante saturación ¿vale? podemos bajarle la opacidad a 50 más o menos y vamos volvemos a empezar vamos bajando creo que me quedaré con soft light le bajo un poco más la opacidad y ya tendríamos nuestra imagen creada ¿vale? bueno esto básicamente es el procedimiento de hacer una ilustración de montañas ¿vale? como digo podéis practicar con diferentes combinaciones desde el mismo plugin luego en KeyShot podéis ponerle diferentes iluminaciones como hemos visto en esta pequeña introducción a lo que es el programa de KeyShot y luego pues en Photoshop pues acabar de darle los últimos detalles yo os voy a enseñar algunas imágenes que he hecho aparte de esta para prepararme lo que es el curso y para que podáis ver pues otras opciones u otras combinaciones u otros resultados de trabajar con este tipo de plugin combinado con Photoshop perdón con Zbrush Photoshop y KeyShot ¿de acuerdo? así que nada os voy a enseñar un poco otros trabajos bueno aquí por ejemplo tenéis una escena más que he hecho donde he querido dotar a la imagen de un tono mucho más nuboso ¿vale? le he puesto un cielo con nubes y como veis la combinación de colores pues es un poco diferente más llamativa colores verdes y los surcos pues con un verde turquesa ¿vale? para que tenga este aspecto como de fuera de este planeta luego aparte con filtros de Photoshop simplemente he marcado más lo que son los trazos de la montaña ¿vale? para que coja este este aspecto esta por otro lado pues es una una escena mucho más diurna más parecida a la que hemos hecho durante el curso y bueno básicamente aquí he querido conservar los cortes de contorno para generar estas montañas más escalonadas ¿vale? a diferencia de de imagen que hemos hecho nosotros ¿de acuerdo? así que nada como veis hay bastantes combinaciones que hacer se pueden hacer un montón de escenarios con esto espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente curso hasta otra adiós